Y la Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público, escuche bien, señala que muchas personas de buena fe pues prestan sus cuentas bancarias para que le realicen depósitos. En muchos casos le dicen que son remesas, otras veces que la cuenta de la persona que le pide el favor tuvo un problema y por ello necesitan que les presten las cuentas. Al ver la cantidad de los depósitos sobrepasan los 5 mil quetzales. Mediante diferentes operativos se han capturado ya varias personas que han prestado su cuenta para recibir dinero que exigen, escúchalo bien, las estructuras criminales. Muchos aceptan porque les ofrecen ciertas cantidades de dinero, sin embargo no se dan cuenta que es mínimo en comparación a lo que van a gastar en el proceso si son descubiertos y capturados. Así que para hablar de este tema ya está con nosotros la periodista Mabel Saucedo y queremos hacer énfasis. Por favor, no preste sus cuentas bancarias, no crea que le diga que la persona que tiene que recibir el dinero tiene un problema, que quieren hacerlo de forma rápida. Cuidado porque usted puede terminar en la cárcel. Mabel, bienvenida. Gracias Diana y efectivamente en la confianza está el peligro muchas veces. Y como bien ha referido por ti Diana, precisamente el prestar las cuentas bancarias para que les realicen depósitos no es seguro porque no se sabe la procedencia del dinero. La Fiscalía contra el delito de extorsión señala que de 2015 a este año son más de 2 mil mujeres y más de 4 mil hombres las que están señaladas de extorsión. No quiere decir que todas estas personas hayan prestado sus cuentas y que por ello es que estén siguiendo un proceso de investigación por ello. Pero algunos de estos casos se han realizado de esta forma, muchos por inocencia o por buena gente, si usted lo quiere ver así. Sin embargo, lo que señala el fiscal es precisamente de que no se preste la cuenta. De hecho, hay una campaña por parte del Ministerio Público en donde se señala de que si usted presta su cuenta puede llegar a la cárcel sin darse cuenta. Y precisamente rima, pero no es de una manera para que nos ríamos de esta situación, sino que realmente seamos conscientes de en qué momento y a qué nos metemos al hacer un favor como este. Pero escuchemos al fiscal Edgar Morales. Él es fiscal adjunto de esta Fiscalía contra el delito de extorsiones. Hemos visto a través de los medios de comunicación los diferentes operativos en los cuales se ha capturado a muchas personas que han prestado su cuenta para recibir dinero que son propios de exigencias por parte de estructuras criminales. El llamado a la población es que se abstengan de prestar sus cuentas. Entonces, lo que les pueden pagar es mínimo a comparación a lo que ellos van a gastar en un proceso judicial, en abogados y en los daños colaterales que puede causar el préstamo de su cuenta. Ningún dinero va a pagar su libertad. Por lo tanto, como bien lo dice el eslogan, no preste su cuenta. ¿Qué delitos podría incurrir, digamos, una persona que presta su cuenta y que tal vez solo le indicaron de que va a recibir o les van a dar una parte porque les depositen ahí sin conocer la procedencia del dinero? El delito en el que puede incurrir es en el delito de extorsión. Este se encuentra regulado dentro de nuestra legislación, en el Código Penal, y en el cual las personas que prestan su cuenta realizan una acción sin la cual no pudiera materializarse el delito de extorsión. Además del delito de extorsión, extorsión de forma continuada, asociación ilícita, incluso de asesinato, puede ser señalada la persona que presta su cuenta, tomando en cuenta que la investigación se abre a partir de que se ven esos movimientos que no son usuales en este tipo de cuentas, en donde se dan picos de depósitos y también de retiros de la misma cantidad. Acá también es importante destacar que muchas de las personas sí reciben amenazas para que reciban ese dinero y que lo saquen de los bancos y posteriormente se los den a personas que están ligadas en muchas ocasiones a las pandillas del territorio nacional o incluso al crimen organizado. Eso es lo que señala entonces con relación a las amenazas, porque también se debe denunciar. No en todos los casos las personas van a hacerlo de forma voluntaria. Tenemos personas también que son obligadas a prestar sus cuentas y de esta manera también instamos a estas personas que están siendo obligadas a que se acerquen al Ministerio Público o a la comisaría más cercana a presentar su denuncia en cuanto a la coacción que están siendo objeto para poder prestar sus cuentas y de esta manera nosotros también poder realizar investigaciones para desarticular estas estructuras que se dedican a captar personas para que reciban en sus cuentas bancarias dinero producto de la extorsión. El teléfono 1574 es el que tiene habilitado el Ministerio Público precisamente para denunciar todos los hechos relacionados al delito de extorsión. También el 110 de la Policía Nacional Civil es donde se deben realizar incluso si usted siente temor puede hacerlo de manera anónima. Otro de los puntos también a destacar es de que conversamos con la analista en temas de seguridad con Lorena Escobar de Asías. Ella nos refería de que uno de los vínculos que se tiene en este caso es precisamente que hay una cuestión de poder. Es decir, la persona que le pide que le preste su cuenta bancaria tiene algún tipo de poder en usted, ya sea sentimental, económico o bien algún tipo de amenaza y es generalmente este tipo de situaciones las que ligan a la persona inocente con esta persona que quiere prácticamente lavar dinero a través de esta cuenta. Pero escuchemos parte del análisis que se refiere al respecto. Este sujeto o reconozca a otro como que tiene poder sobre sí. Y cuando me ha hablado de poder emocional, poder de convicción, ese tipo de actitudes son las que pueden hacer que una persona preste su nombre para la comisión de delitos. Entonces, en realidad, en ocasiones se ignora qué es lo que se está cometiendo, ¿verdad? El prestar un nombre, su nombre, para abrir una cuenta bancaria o para que pongan al nombre una propiedad, pues puede haber detrás que se ignore cuál es la procedencia de ese dinero. Y por el otro lado, cuál es la intención de tener la nombre de una persona. En ese sentido, creo que es importante recalcar que no es por género ni por clase social, sino que es precisamente porque hay un poder intimidatorio, ya sea sentimental, carácter sentimental, o porque se sienta amenazada la persona quien presta su nombre para hacer este tipo de acciones. ¿Qué tipo de cuestionamientos deberían hacer las personas al momento de que alguien les pide de favor que les presten la cuenta para que les depositen dinero ayer? ¿Cuánto va a ser el monto? ¿Cuál es el motivo? Mejor, en realidad, diría yo, que darle más allá de estas preguntas que debería hacerle la persona a quien le está solicitando utilizar su cuenta, es mejor te ayudo a abrir una propia, ¿verdad? No, porque me urge que se deposite el dinero, sabes que en este momento no está detenida mi cuenta o sabes que podemos ver otras alternativas, que se saque un cheque de caja, que te den un cheque de caja para que tú puedas hacerlo, que te den un cheque, es decir, otras alternativas y a medida que vaya viendo esta persona cuál es la respuesta y la actitud que tenga, pues tome una decisión. Otro de los puntos también que lo hace vulnerable a usted que está prestando y que en algún momento ha prestado su cuenta bancaria y no sabe de dónde viene este dinero porque en muchas ocasiones le dicen que, por ejemplo, puede ser una remesa o que simple y sencillamente le salió un negocio y que por ello es que le van a depositar a su cuenta, pero solo necesitan el favor de que se lo depositen, que usted lo reciba y que luego lo saque y se lo entregue a la persona y que de hecho por el favor le va a dar 100 quetzales, 1,000 quetzales, 5,000 quetzales, no importa la cantidad que a usted le ofrezcan, con que usted reciba este dinero en su cuenta ya se convierte en cómplice aunque usted no sepa de dónde es este dinero. Así que también otro de los puntos a destacar es de que los bancos al ver ese tipo de actividad que anteriormente no se daba en su cuenta o que se crea alguna cuenta y empieza a tener mucho movimiento, es decir, que le llegan, por ejemplo, 25,000 quetzales y se retiran de una de los 25,000 quetzales, a la semana le llega otra cantidad de dinero similar. Entonces, todas estas cuestiones sospechosas, los bancos tienen la capacidad de poder tomarla en cuenta y generar un informe que pasan posteriormente al Ministerio Público para que se abra entonces una investigación. La analista también nos habla al respecto de cómo es que se procede en estos casos por parte de las autoridades. Menores de edad, los bancos o los padres ponen limitaciones a que haya un flujo de dinero, tanto para sacar como para depositar, que se tenga en cuenta. Eso puede ser también servir un disuasivo para ser presionado. ¿Y en el caso de los adultos puede haber un límite de cuánto se le da? Solo cuando se... no, depósitos no, no, no hay. Esas son políticas de los bancos y no hay límite para depósito. Lo que sí es que llama la atención el número de depósitos, es porque llama la atención ciertas cuentas bancarias y son detectados, porque cuando no se estudian el flujo de dinero que ha tenido una cuenta bancaria, o sea, la dinámica que ha tenido una cuenta bancaria. Si siempre ha sido nada más, entran 16 mil o entran 5 mil quetzales, que es el salario de una persona, y salen 4 mil, es obvio que el salario es utilizado para gastos, y entonces de mantenimiento, ¿verdad?, de alimentación y demás. Si en un momento dado se eleva esa cifra y fluctúa, y si no hay tampoco un argumento, documentación y argumentos, que respalde esa fluctuación, esos cambios, pues obvio son detectados, ¿verdad? Entonces, es necesario que cuiden su crédito bancario, su crédito feticio. ¿En qué momento las personas ya podrían ser investigadas al verse estos cambios en sus cuentas cuando anteriormente no se daba este tipo de movimientos? Bueno, cuando se da la superintendencia de bancos, es decir, existe toda una estructura que detecta estos movimientos, ¿verdad? Y esto es a partir, justamente, cuando hay picos, variaciones en las cuentas, y puede ser el agente de cumplimiento que lo haga desde el mismo banco y reporte a la IBE, y ahí la IBE, en su momento, cuando ya haya más análisis, entonces lo remita al Ministerio Público. Las penas por el delito de extorsión van desde los seis años, de seis a doce años, generalmente, es decir, que este delito no es conmutable. Si a usted le declaran, entonces, ser culpable del delito de extorsión por, en algún caso, haber prestado su cuenta bancaria para este ilícito, podría pasar, entonces, por lo menos seis años en la cárcel, porque es una pena, entonces, que no es conmutable. Parte, entonces, a tomar en cuenta, también, de cierta manera, negar el favor, porque, generalmente, quienes hacen la petición son personas muy cercanas, o bien, conocer la procedencia del dinero que le van a depositar en sus cuentas, y con ello, también, usted debe tener la certeza de que no lo estarán involucrando en algo ilícito. Mabel Saucedo, gracias por darnos ya más información en cuanto a las diligencias que están realizando las autoridades, pero, sobre todo, hacer ese llamado a la población a que no caiga tampoco en este tipo de engaños que lo puede llevar hasta la cárcel. Por favor, no preste su cuenta bancaria, no quiera usted hacer el favor, porque, de igual forma, aunque le ofrezcan algunos centavos, esto simplemente no le va a alcanzar cuando la justicia llegue hacia usted y usted no pueda responder de dónde llegó el dinero a su cuenta. Pero bien, vamos a seguir hablando de estas estafas de extorsionadores, en fin, en San Pedro.